Teniente Raúl Negrón, bienvenido nuevamente Teniente y el compañero Lester Pérez, también de Arresto de Tradiciones. Felicidades Teniente. Muchas gracias, quiero darle las gracias a WPR por la aportación tan grande que nos ha ayudado en la división al poder arrestar a José Carlos a Ponte Ramos, acusado como autor de la masacre del primero de enero o de las muertes múltiples, el que mató a esos dos niños y agradecerle al pueblo de Puerto Rico su generosidad y compartir ser parte de este triunfo que tuvimos en poderlo arrestar. Desde febrero del 2019, la sección de los más buscados con la división de arrestos especiales y extradiciones de la policía han logrado sacar de la calle a personas altamente peligrosas. Continuamos trabajando duro en de forma responsable para informar y orientar a nuestro pueblo en la lucha contra el crimen. Miren bien a esta mujer, tiene más de 20 cargos por fraude y orden de arresto estatal. Tenemos que arrestarla. También nos visita la directora del Instituto de Ciencias Forense, la doctora María Conte. Esto y más en los más buscados Puerto Rico. Amigos, bienvenidos a otra edición más de los más buscados Puerto Rico, el programa donde el pueblo de Puerto Rico, WIPR, el negociado de la policía de Puerto Rico, arrestos especiales y extradiciones y el US Marshall, nos unimos. Somos el dream team para sacar de la calle a estas personas altamente peligrosas con orden de arresto a nivel estatal y federal. Pero ustedes han logrado que se logren estos arrestos. La gran cantidad de personas que han estado siguiéndonos a nosotros en las redes sociales, por aquí por WIPR también, pero en YouTube, cientos y miles de personas que han estado con nosotros y han caído confidencias si se han logrado arresto de estas personas sumamente peligrosas. Y queremos, queremos que ustedes sigan cooperando con nosotros. Ustedes son parte importante de este programa. Así que de inmediato vamos a comenzar con este programa en esta edición y con nosotros se encuentra el compañero agente Ricardo Morales. Bienvenido, compañero. Saludo. El compañero Pedro Fortier del Aguacil de US Marshall no estará con nosotros en esta edición, pero yo estaré entonces informándoles cuál es la persona que está con orden de arresto a nivel federal. Pero comenzamos con el compañero Ricardo Morales. ¿De quién vamos a estar hablando en esta ocasión? ¿Quién tiene orden de arresto a nivel estatal? Sí, Miguel. Hoy vamos a estar hablando de Armelinda Muñiz Vásquez. Esta dama de 47 años de edad también se conoce como el apodo de Linda, natural de moca. Esta dama tiene una orden de arresto con varias denuncias por fraude bancario, apropiación ilegal agravada y robo de identidad. La fianza es de 1.650.000 dólares por esta orden de arresto. ¿Qué hizo esta dama? Esta dama, para la fecha del 11 de junio del 2010 hasta el 2014, mientras laboraba como gerente de préstamos hipotecarios de la cooperativa de ahorro de Aguadilla, se apropió a aproximadamente de 2 millones de dólares. Esto pues mediante, usando falsa información, robo de identidad. Esta dama también se identifica como líder de una organización que se dedica a esto, utilizando documentos falsos y robo de identidad. Hacen unos préstamos hipotecarios y ese dinero pues se apropian ilegalmente de ella. O sea, ella es la líder de ese grupo de personas que están haciendo esto. Eso es correcto. Prácticamente robándole dinero a los clientes, ¿no? A las personas que ciegamente y confiando en que esta persona la va a ayudar, lo que está haciendo es quitándole su dinero. Es por eso, Miguel, que estamos solicitando que todas las personas que nos ven a través de WIPR y YouTube se pueden comunicar de manera confidencial al 787-7930-457, 24 horas al día, los 7 días a la semana, para ver si logramos dar con ella y así poder arrestarla. Bueno, señores, vean bien el rostro de esta mujer. Su nombre es Hermelinda Muñiz Vázquez. Tiene que ser arrestada. Vean bien el rostro. Si usted sabe dónde se está escondiendo, si usted sabe quién la está ocultando, si sabe que se fue quizás hasta fuera de Puerto Rico. Porque aún así, como dice el director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, Raúl Negrón, aunque se vaya fuera de Puerto Rico, la vamos a arrestar. Así que, Hermelinda, sé que nos estás viendo, sé que va a llegar a ti esta información, sé que vas a ver el video por las redes sociales, como se ha estado viendo en diferentes partes del planeta. Este programa lo ha buscado Puerto Rico. Entréguese. Le conviene que se entregue. Yo sé que hay familiares suyos que están también pendientes a que, ¿verdad?, usted se entregue porque ellos sufren, porque usted está escondiéndose de las autoridades. Pero, por favor, si usted sabe de esta persona, comuníquese de inmediato. Esta dama tiene la edad de 47 años, su estatura es de 5'7", su peso es de 175 libras, tez blanca, ojos color marrón y cabello color negro. ¿A qué número telefónico puede comunicarse, compañero? 787-7930457, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Totalmente confidencial. No tiene que decir su nombre ni nada. Totalmente confidencial. Usted se comunica con las autoridades para lograr el arresto de esta persona. Y a nivel federal también, pues, tenemos una persona de interés que tiene que ser arrestada, tiene orden de arresto a nivel federal. Y como dije anteriormente, estoy sustituyendo al compañero Pedro Fortier, quien está en unas labores especiales como algo así, el federal. Y me refiero a este individuo. Se llama Luis Manuel Vega Quiles. Este individuo es buscado por los alguaciles a nivel federal por violación a sus condiciones de probatoria. Sus cargos originales son violación a la ley de armas y esto a nivel federal. El pasado mes de abril, un gran jurado federal emitió una orden de arresto por violación a la ley de armas a nivel federal. Y Vega Quiles, pues, es original del residencial Vistahermosa y es sospechoso de varios asesinatos. Está armado, se presume armado y es altamente peligroso. Si usted tiene información que ubique a este individuo, si usted tiene información de alguien que lo esté ocultando, comuníquese con las autoridades federales al 939-475-2962 o al 787-766-6000. También en la página que tiene el US Marshal, que es usmarshal.gov, diagonal, tips, T-I-P-S. Ahí está el individuo en pantalla, tiene 24 años, su estatura es 5'5", tiene 175 libras de peso, tez blanca, ojos color marrón y cabello negro. Luis, Luis Vega, yo sé que este video va a llegar a ti. Yo sé que este video lo vas a estar observando en cualquier momento. Tienes la oportunidad de entregarte. Vete y busca un abogado, como otras personas lo han hecho, que se han visto en este programa y buscan su abogado y se entregan directamente a las autoridades. Tienes esa oportunidad. Llega hasta cualquier sitio con tu abogado y entrégate. Luis M. Vega Quiles. O si tienen información de dónde se encuentra este individuo, comuníquense con el US Marshal al 939-475-2962 o al 787-766-600 o accesando a la página del US Marshal, que es el usmarshal.gov, diagonal, tips, T-I-P-S. Y ahí usted también puede escribir esa información que va a lograr el arresto de esta persona. Así que es importante que ustedes también este video lo hagan viral a través de todas las redes sociales o si nos está viendo ahora mismo en WIPR Televisión, pueden accesar a Noticéis 360 PR y ahí entonces verá el video para que usted copie ese enlace y siga enviándolo para que se haga viral y logremos el arresto de estas dos personas altamente peligrosas y que tienen que pagar por lo que han hecho. Le doy las gracias al compañero Ricardo Morales y al compañero Pedro Fortier que también nos envió la información de esta persona que tiene que ser arrestada. Vamos a una pausa. Y luego de esta pausa, ¿cómo trabaja el Instituto de Ciencias Forense en Puerto Rico? ¿Cómo ayudan también a lograr el arresto de estas personas altamente peligrosas? No solamente es hacer autopsias a cuerpos, sino también hay otras cosas importantes que este instituto hace para beneficio de nuestro pueblo de Puerto Rico. Pausamos y regresamos en breve con los más buscados Puerto Rico. Amigos, nuevamente seguimos aquí en los más buscados Puerto Rico. En esta edición queremos llevarles más información a ustedes del trabajo que realizan las autoridades de ley y orden en Puerto Rico. Y pues claro está, el Instituto de Ciencias Forenses en Puerto Rico es muy importante, sumamente importante en las labores que se realizan para las investigaciones de crímenes y otras cosas más en la isla. Y pues tenemos el honor y el privilegio de tener aquí con nosotros a la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte Miller. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias por la invitación, siempre a la orden. Y con nosotros también se encuentra Eduard Pérez, quien es supervisor de la sección de Armas y Marcas de Herramientas. Sí, eso es correcto. Saludo a ti y saludo al público televidente. Ahorita me va a explicar qué significa todo eso y la labor importantísima que usted tiene ahí dentro del Instituto. Pero, doctora, todo el mundo que habla o escucha el nombre de Ciencias Forenses piensa en autopsias, en cadáveres, en cuerpos. Pero las investigaciones que se hacen allí es mucho más que el cuerpo de una víctima, una persona que se le hace algún tipo de autopsia. ¿Qué cosas hacen en el Instituto de Ciencias Forenses en Puerto Rico? Sí, pues como usted mismo indica, toda la evidencia científica que se genera en la comisión de un delito es analizada en el Instituto de Ciencias Forenses. Es decir, que si se comete un crimen con un arma de fuego, ¿verdad?, que aquí el compañero es el supervisor de esa área, pues esa arma es sometida al Instituto. Si se levanta una mancha de sangre de una escena, esa mancha de sangre se somete a la agencia para que sea analizada por los expertos en ADN. La pintura de un vehículo, por ejemplo, donde hubo un atropello y fuga y, por ejemplo, se levantó la pintura del cuerpo de la persona que falleció, esa pintura puede ser también analizada en nuestra sección de química forense. Análisis toxicológicos se realizan para determinar si las personas que fallecieron estaban bajo los efectos de sustancias controladas. Cuando fallecieron, pronto iniciaremos también el análisis de sustancias controladas en conductores, o sea, en personas vivas. Estamos haciendo, más allá de analizar evidencia que se genera en la comisión del delito, estamos también realizando pruebas de COVID, no solo a nuestros casos, ¿verdad?, de personas fallecidas, pero también a personas pacientes, ¿verdad?, que puedan tener una sintomatología. Así que realmente forense es un sistema híbrido entre el aspecto médico y el aspecto legal, porque, claro, la evidencia que se analiza tiene el propósito de ayudar a la justicia, ¿verdad?, a vincular o desvincular a una persona o varias personas con la comisión de delitos. Doctora, me habló ahí de muchísimos trabajos que se realizan en el instituto. Hay personas que piensan en la calle, ¿verdad?, porque quizás lo ven en películas, de que quizás se levantó una huella digital y que con esa huella digital allá en ciencias forense ya pueden determinar cuánto pesa la persona, si comió o desayuno por la mañana tal cosa, cómo fue el asesinato, sí. Bueno, detalles que quizás en series de televisión, que son bien famosas, pintan, que en la vida real se puede llevar a cabo algo así y que la investigación es tan precisa y tan exacta, pero es mucho más que eso. Bueno, realmente... Pues estamos llegando a eso. La televisión, ¿verdad?, dramatiza un poco el alcance que puede tener una investigación forense. Ahora, es indudable también que según se desarrolla la tecnología, cada día más se acerca lo que describe la televisión con lo que está ocurriendo en el mundo real de la ciencia forense. O sea, que estamos llegando poco a poco a esa tecnología que se da en la televisión. Hay una sección también que es evidencia digital, que no la mencioné anteriormente, donde se analizan los videos, el contenido de celulares, y por ejemplo, ADN es particularmente interesante porque con una mancha de sangre se puede determinar si una persona estuvo en una escena de un crimen, se puede identificar a una persona que no tenga las características corporales intactas y cada vez se obtiene más información con poca muestra y con muestra que está bien afectada por condiciones ambientales, que esa es la ventaja del DNA, por eso ha sido tan... ha contribuido tanto, ha aportado tanto en la ciencia forense porque aguanta temperaturas, un ambiente completamente hostil y sin embargo perdura. ¡Guau! Qué bueno que estamos adelantándonos para esclarecer con tanta tecnología ahora. La tecnología radiológica, nosotros vamos a recibir dentro de un mes aproximadamente un equipo de rayos X que va a sustituir lo que es la autopsia clásica por lo que se llama la autopsia virtual. Y es que básicamente sin tener que abrir el cadáver, pues vamos a poder saber mediante el estudio radiológico, se le practica un CT scan post-mortem a ese cadáver y vamos a saber el estado de los órganos como si hubiéramos hecho una autopsia clásica pero sin la exposición del personal ahora que es tan pertinente, ¿verdad? por los tiempos de COVID y además la rapidez con que ese proceso se realiza y atiende un poco la escasez de profesionales que realizan autopsias que es a nivel de todos los Estados Unidos. Interesante, muy bueno, muy bueno. Esa parte me gustó mucho, doctora. Pero lamentablemente en Puerto Rico la mayoría de los asesinatos que ocurren es por armas de fuego, impactos de bala. Y nos gustaría entonces ahora que el señor Eduard Pérez nos indique la sección que usted labora y que supervisa, ¿qué en realidad hace allí? Porque aquí yo veo que me indica que es armas de fuego y marcas de herramientas. Explíquenos un poquito qué es eso. Sí, es correcto. Lo que pasa es que son dos áreas que trabajamos. La área más intensa es la que está relacionada a las armas de fuego porque básicamente el 95% de las escenas y de las escenas que se suscitan en Puerto Rico está envuelto en un arma de fuego. Por consiguiente, esa es la parte más que nosotros enfatizamos. Lo relacionado a marcas de herramientas es que nosotros tenemos un equipo de trabajo especialistas en robos o apropiaciones ilegales donde se utilizan martillos, se utilizan herramientas para poder entrar a alguna propiedad. Y esas marcas que dejan esas herramientas, nosotros a través de un microscopio de comparación las comparamos y podemos determinar si la herramienta que se ocupó por las agencias de ley y orden fueron utilizadas para entrar a esa propiedad. También eso se ha visto en casos donde se hurta, cobre o se daña alguna propiedad, sea privada o sea pública. En el caso de las armas de fuego, pues como te dije anteriormente, es la parte más fuerte. Es la parte más fuerte porque la incidencia criminal pues amerita que el examinador de armas de fuego, que es el especialista en esa área, pueda determinar cuántas armas pudieron haber estado en esa escena del crimen y ayudar al agente investigador que confirme a través de sus testigos qué pudo haber pasado en esa escena. También podemos identificar de la evidencia que se extrae en la área de patología forense los proyectiles. Se pueden comparar con las armas y si no hay armas de fuego también se pueden comparar con la recopilada en la escena. Microscópicamente esas son unas características únicas. Por consiguiente, nuestro análisis es exacto, es confirmable, donde vamos a poder determinar cuántas armas pudieron haberse recuperado en esa escena del crimen. O sea que, por ejemplo, en el caso donde usted labora con una simple munición, o sea una simple bala que sea recuperada del cuerpo de una persona, se puede determinar qué arma fue la que disparó y si esa arma fue utilizada para otros crímenes que tengan la misma característica de esa que fue encontrada dentro de ese cuerpo. Correcto. Ese proyectil que el patólogo extrae del cuerpo del oxiso va a ir a la sección de armas de fuego y va a ser comparada con los proyectiles que se levantaron en la escena del crimen. No tan solo eso, en la escena del crimen una de las cosas que más quedan son los casquillos de bala, que son expulsados de la arma que las disparó en ese momento dado. Esos casquillos también son sometidos a la sección de armas de fuego y nosotros los comparamos microscópicamente todos y podemos determinar cuántas armas estuvieron. Aparte de eso, nosotros tenemos un programa de rastreo de casquillos, mejor conocido como Niven, que lo que busca es correlacionar casquillos de bala y entrar en un sistema de almacenaje donde nosotros vamos a tener grabados esas imágenes de ese casquillo y las podremos comparar a través de un sistema computarizado. Esa es la tecnología que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la tecnología más avanzada a nivel nacional y este equipo de trabajo que día a día sale al laboratorio de balística a hacer continuos exámenes, nuestro compromiso siempre ha sido el mismo, buscar la verdad y la justicia al servicio de Puerto Rico. Excelente, muy bueno. Doctora, estamos en una época bien tecnológica, todo el mundo tiene su celular, todo el mundo tiene su tablet, su computadora y ahora, y de hecho ahora tecnológicamente el instituto pues está reforzándose y mejorando bastante. Los crímenes cibernéticos es algo que está en aumento cada vez más. Se hacen muchísimas cosas a nivel de todos estos artefactos electrónicos. También el Instituto de Ciencias Forenses está trabajando en ese tipo de investigación. Sí, tenemos una sección que estamos desarrollando aún más de lo que está, que se llama Evidencia Digital, donde los crímenes cibernéticos, verdad, son la evidencia que se genera al cometer un crimen cibernético o es analizada. Y se ha visto un aumento en los pasados años, ya que pues obviamente ahora lo que son las redes sociales y todas esas cosas, inclusive una ley 54 puede también caer dentro de... Por supuesto, cada vez se usan más los artefactos electrónicos para cometer crímenes. Excelente, por demás. Yo les doy las gracias, verdad, por estar con nosotros aquí. Su trabajo y mis respetos a la doctora, su trabajo es excelente. Y el pueblo de Puerto Rico se ha dado cuenta de su labor y la labor que realizan ustedes dentro del Instituto de Ciencias Forenses en Puerto Rico. Y los compañeros de la Policía de Puerto Rico también están muy contentos con la labor de ustedes y estamos trabajando duro para que logremos, verdad, la tranquilidad que se merece nuestro pueblo en cuanto a todas las investigaciones que se están llevando a cabo y que salga a la luz la verdad. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias al señor Eduardo Pérez. Bueno, vamos ahora con la sección que tiene que ver el éxito que ha tenido este programa. Y lo que fue una vez una sección en Noticias 360, y es que hemos logrado el arresto de individuos altamente peligrosos gracias a las confidencias que ustedes han logrado traer a las autoridades y que hemos logrado el arresto de estos individuos. Y me refiero en esta ocasión, y se había mencionado este individuo cuando esto era una sección dentro de Noticias 360, el noticiero aquí de WIPR. Y me refiero al arresto del señor José R. Jiménez Echevarría. Este individuo, conocido como Cuba, fue arrestado por las autoridades estatales y también estaban los federales. El U.S. Marshall, arrestos especiales y extradiciones, pues lograron el arresto de este individuo. Este señor Jiménez Echevarría fue acusado en ausencia por los asesinatos ocurridos frente al Palacio de las Pisas. Esto fue en la carretera número 2. No sé si ustedes se acuerdan de esto, hace unos años atrás, en el área de Bayamón. Hechos ocurridos en octubre del 2017. Y también fue sospechoso de múltiples asesinatos más. Este individuo tenía una fianza global de 12 millones de dólares por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y ley de armas en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Y ¿saben qué? Fue presentado en los más buscados aquí en WPR y claro está, se hizo viral en las redes sociales. Y este individuo, por las confidencias, fue arrestado. Estaba compartiendo en un lugar, llegaron los compañeros de arrestos especiales y extradiciones junto con el U.S. Marshall y se logró el arresto de este individuo. Con también otras personas que lo acompañaban, eran cómplices de todas las fechorías que estaba haciendo en la calle. Así que el señor José R. Jiménez Echevarría, mejor conocido como Cuba, fue arrestado gracias a las informaciones y gracias a las confidencias que ustedes dieron aquí en Noticias 360 y lo que es ahora arrestos, más bien la División de Arrestos Especiales y Tradiciones y lo que es los más buscados Puerto Rico. Recuerden, si usted tiene información de las personas que ya mencionamos hasta hace un rato, comuníquese de inmediato con las autoridades estatales y federales para lograr el arresto de estas personas altamente peligrosas. Y este programa, háganlo viral por las redes sociales. En YouTube nos pueden conseguir en Noticias 360 PR, ver de inmediato la sección, copien el vínculo y envíeselo a otras personas para que esto se haga viral. Y claro, está también aquí en WIPR Televisión, donde estamos siempre llevando esta información importante para ustedes. Seguimos entonces buscando a estas personas altamente peligrosas en los más buscados Puerto Rico. Yo me despido hasta la próxima programa que se estará llevando a cabo aquí en los estudios de WIPR, en los más buscados Puerto Rico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.